Son las 5.31 minutos, las 5, las 9.31 minutos, ya, uy, ya, ya. Sufriste el efecto WhatsApp, o sea, te caíste. Van a creer que esto es grabado. Exacto. No, mira, son las 9.31 minutos en el aire, insomnia. Para que sepan que estamos en vivo en directo, acaba de quedar River Play 0, Palestina 0, Palestina no, y sacaron a Quintero. ¿Por qué? Pues porque, no sé, el hombre no tiene tanto físico. Entonces no terminó el partido, el que sí terminó todo el partido fue Borré, 0-0. ¡Santo Borré! Oiga, Marrano, ¿el numeral cuál es hoy? Mi Talento Es. Quiero decirle a todas las personas que comenzó mi abasto a las 12, sigan dándole durísimo el numeral Mi Talento Es. Y ya, me he dicho hasta las 12, les doy plazo. ¿Por qué? Porque entre todos los que escriban al numeral Mi Talento Es, van a poder obtener entradas para el básico 40 con aterciopelados. Entre todos los que escriban, yo voy a escoger unos, voy a sacar una lista, y le voy a decir a Pucheros que mañana se ponga en contacto con ustedes para que les diga cuándo es que pueden reclamar las boletas. ¿Listo? Entonces, llénenme ese numeral de mensajes, háganle. Mi Talento Es. Está escribiendo, por ejemplo, Charon Posada, Yadi, Ángela Ocampo, Jamie Torres, Tiago, Jesús María, Caterin, el Anormal, Luisa Parra, en fin. Jesús María y José. ¿El Anormal? Hay un hombre que se llama la normal, ¿sí? Hay sin nivel. Anormal, una Natalie más, que dice, mi Talento Es, Emputarme Por Todo. Ok. Para que te des cuenta. Y si yo la que dice que ya se ríe de mis chistes. ¿Sí? ¿Ese es el Talento? Claro, ya. Uy, porque si uno puede reírse de sus chistes, eso es un Talento. Yo lo considero un Talento. Claro, porque es inteligencia. Claro, es que es un humor demasiado fino, ¿no? Obvio, humor para finos, para inteligentes. O sea, es más fino que el falo de un zancudo. Uy, eso es muy fino, pues. Uy, eso es finísimo. Bueno, por eso le dijo. O sea, tiene que ser así para que entiendan sus chistes. Es más, sí, claro. Pero bueno. Bueno, estamos de regreso en Insomnio a los 40. Recordarles además, que se los quiero repetir, que tenemos este viernes un recambio. Ok, ¿y qué va a pasar con ese...? En Bogotá, los que quieren ir a los 40 básicos con Atercio Pelados, eso es el 28 de marzo. Los que quieran ganar su boleta fácil. Sin llamar, sin gastar minutos, ni nada. Acabamos de publicar en arroba los 40 Colombia, ya Instagram está de vuelta. Una imagen. Este fin de semana, este viernes, los esperamos en el Centro Comercial Andino a las 2 de la tarde. ¿Listo? ¿Y qué pasa ahí? Cinco empaques de de todito en cualquiera de sus presentaciones. Puede ser, por ejemplo, el de todito mañanita, que es el que tiene como pan de yuca, pan de ono, en fin. El de pollo, el mix de pollo, el de limón, el natural, el barbecue. El que lleve cinco empaques y los cambia por una invitación a los 40 básico con Atercio Pelados, que son insaciables. ¿Qué tal mi efecto de comer, pan? Me gustó. Oiga, ¿el numeral cuál es ahora, Cimarrano? Mi talento es, creo que ya volvió WhatsApp, ¿no? Sí, señor. A ver, ¿quién está por acá? 3, 16, 5, 2, 8 mil notas de voz. Hola, muchachos. Buenas noches. Para participar por las boletas de Aurelio Echeveroni, por favor. Ok. Me encanta que haya vuelto WhatsApp, pero quedó atrapado en el tiempo, ¿no? Sí, un poco. A ver, ¿quién está por acá? A ver, insomnio. Muchachos de los 40, ¿cómo vamos? Muchachos, ¿cómo hago para participar por boletas para ahorita el evento de los 40 básico? Que me gustaría ir a ver a Rodolfo de Cardi y a Gustavo del Loco Quintero. No, no, no puede ser esto posible. Se perdió el respeto. No, se perdió totalmente. ¿No? A ver, insomnio, ¿quién está acá? Hola, 40. Bueno, yo me caí cuando. Ahorita se están llegando mensajes que estaban retrasados. Yo le leo de acá. A ver, lea, pues. Ahora, a la gente anterior le quiero decir que no solamente es imposible tener un básico con Rodolfo y el Loco Quintero, sino que el Loco Quintero falleció, ¿no? ¿Cuándo? En 2016, en diciembre. El Crazy. El Crazy Quintero murió. Mire, dice Santiago Marín, ¿será que Tinder también se cayó? Porque no me llega ningún match. Oiga, no, espérese, el no se... Sí, ay, sí se... El Loco Quintero murió en diciembre del 2016. Tiene toda la razón. Laura dice, mi talento es gastar dinero en conciertos caros. Sí, como Internet Explorer. ¿Sí? Ay, sí, verdad. Como que acabo de caer en cuenta que murió. Pero usted, venga, le voy a decir una cosa. Usted no ha pillado que hay artículos que sacan en las páginas de Internet diciendo, tú no sabes que estos 10 famosos murieron. Y uno se pone a leer y de los 10 hay 5 que uno dice, esta gente ya se murió. No, acá hay en cuenta, parce que... Uf. ¿Quién cree que... ¿Quién, mejor dicho, que usted sepa que alguien se murió y que la gente no sepa? Eh... ¿Quién se murió? Michael Lagan, si es como... No, por eso le digo, ¿el Loco Quintero la gente no sabía? No, no, yo no sabía. ¿No? Uy, déjame, yo le echo cabeza. Por ejemplo, hay gente que no sabe que Minimi... Eh... Troyer murió. ¿Quién y quién? Troyer. Troyer era Minimi. ¿Va a bloquear a los Muñoz? Sí, puede que haya gente que no sepa que ha muerto. O Teresa Gutiérrez, como para ver los colombianos. Berne Troyer era Minimi. Pacheco sí, yo creo que sí saben que Minimi. Ah, no, Pacheco sí... Ya para qué... Ya para qué... No, pero Berne Troyer creo que no muchos saben. A ver, Insomnia. De hecho, ni sabemos quién es Insomnia. A ver... Saludos, muchachos. Mamá, estoy triunfando. Saludos, muchachos. O sea, ¿este es Jason Angulo? Sí, Jason Angulo. O sea, que nos está sirviendo lo del... Es famoso lo de los representantes. Lo de ser representantes. Yo le dije, Roberto. Ay, marrano. Más notas de vos. 3-16-5-2-8-000, o llámenos al 3-26-7-6-16 o al 0-1-8-9-5-1-5-1-5. Mire, aquí en Twitter dice... Diz que se perdió el respeto en el programa. Dijo Falcao, ¿acaso existió alguna vez respeto por este programa? Tiene toda la razón. ¿Quién me escribió eso? Laura. Laura tiene toda la razón. Respeto. Se perdió el respeto. Se perdió, hombre. Se perdió el poquito que había. El poquitico, pero el que no es nada. Nada. Uy, qué llevó. ¡Un arco! Marrano, ¿qué más? Cuente algo porque estamos como... ¿Qué quieren que les cuente? No, lo que quiera. ¿Quieren que les cuente una historia? Uy, sí cuento una historia. Bueno. Yo les puedo contar la historia cuando perdí las cordales. ¿Qué? Pero no, pero póngame mi canción o alguna vaina porque si no... ¿Cuál canción es? It's My Life, que era con la que yo contaba mis historias. ¿Cuál? ¿Y la de Bon Jovi? No, la de Dr. Alba. Ya creo que en YouTube solamente existe la versión remix. A ver. Atención. Atención Colombia. Volvió a Instagram. ¿Volvió a Instagram? Volvió a Instagram. Uy, esto es importante para ver las... Las diez mil indirectas y cuatrocientos bailes de André Valdirí. Empezó. Uy, pero... No, pues feliz. Todos. A ver, cuéntanos su historia, Marrano, para el que pregunta que por qué esta canción es porque la canción dice It's My Life. Entonces... Es tu vida. Exacto. It's My Life. ¿Cómo yo? Corría el año dos mil... Uno, dos, tres. ¡Silencio! Silencio. Vamos allá. Y resulta que mi mamá es una mujer que siempre ha querido sacar el máximo rédito de cualquier negocio que hace y en teoría pues yo soy un negocio para ella. ¿Cómo se llama tu señora madre? Ella se llama Doña Lucila. Entonces ella dice César, yo podría pagarle a usted un buen ortodoncista, un buen maxilofacial, bueno, algún doctor que le saque las cordales o algún odontólogo, pero saqué un descuento en un garaje. ¿Literal en un garaje? Literal. Era un garaje que quedaba enfrente del puente de la 92 que hoy en día... Hoy en día es una tienda de muebles viejos. Es más, no he vuelto a pasar por ahí. ¿Qué tan viejos son muebles? Eran unos muebles de esos estilo Luis XV. Uy, en serio, eran unos muebles así todos pomposos, todos tipo Titanic. Las sillas de donde velaron a Jesús. Exactamente. Mejor dicho, donde murió Simón Bolívar, eso era lo último que habían recibido. Entonces resulta que yo me fui para ese garaje. El doctor, era un doctor costeño, y el man me dijo, mire, lo primero que usted tiene que saber es que las cuatro cordales se las vamos a sacar de una. ¡No! Eso es lo que implica, obviamente, para que sea más barato. Entonces ahí ya te vas ahorrando un dinero. Lo segundo que tienes que saber es que, como obviamente, en teoría se tiene que hacer en dos tandas, vamos a utilizar solamente una tanda de anestesia, que le tiene que aguantar para las cuatro cordales. O sea que ya eso es una segunda forma por la cual le va a salir la barato. La asistencia, la anestesia, ¿no la ponen como de acuerdo al peso? ¿Mío? Sí, de acuerdo. No tengo ni idea. Ay, si hay un doctor que nos aclare eso, sería bueno. Sería maravilloso. Sí, yo creo que según el peso. Pero ojo, esa sería anestesia general. Estoy hablando de la anestesia para las cordales. Local. Pero tu anestesia local es para muchos, anestesia general. Ah, bueno. Con todo cariño. Con todo cariño tengo GT hipopótamo. Sí, claro. Mi boca es como el chorro de quevedo, como el saltetequendama, que es una vaina amplia, gigante. Y abajo de San Gosto, pues el chorro de quevedo es grande. Oh, es grande, es grande. No, porque el chorro de quevedo como tal, no solamente... Cuando usted dice se me hace agua la boca, es un mar. Claro. Yo, por ejemplo, cuando digo que he hecho babas por alguna actriz, es un río. No, es un río. El magdalena. Es el magdalena. Es una jeta amplia. Él se come una patilla como una uva. Claro. Es decir, yo soy jeta de Cointainer, jeta de Carrier, jeta de Hidruituango. Grande. Claro. Bien problemada. Bien problemada. Porque tiene baranquilla, boca de jarra. Sí, boca de jarra. Listo, no joda. Y entonces yo pues accedí, firmé. Obviamente mi mamá me tiró, me pegó un patadón y me dijo usted, ay, que le quiten las cuatro cordales. Hasta ahí normal. Hasta ahí normal, pero ya uno sabe, dicen las mamás, desde el desayuno saben. Que viene el almuerzo. Que viene el almuerzo. Porque si su anestesia es poca y si las cuatro cordales van de una, quiere decir que está jugando contra el tiempo. Y con la vida. Y sí, un poco con la vida. Sí, claro. Pero eso parece que uno fuera soldado de Vietnam, eso que hijo de madre. Yo voy con toda. Yo le hago. Hombre, este personaje además, mientras me hacía la cirugía, el hombre estaba comiendo un zancocho. Ah, qué bacano. El hombre decía que tenía que hacer esto, y esto es de la vida real. Estoy preguntando, esto es de la vida real. Esto es de la vida real, porque el señor tenía que, mejor dicho, no tenía hora de almuerzo. Y entonces que después de que viniera yo, no iba a descansar, sino que iba a haber otro paciente. Entonces dijo, el man, en serio, me dijo, mira, yo te voy a pedir una disculpa ahí, pero yo necesito comer, porque mientras te hago la cirugía a ti, viene otra persona, entonces yo no puedo parar, no voy a tener hora de almuerzo. Entonces, yo como había accedido a todo eso, pues para que me saliera más barato. Obvio. Entonces yo dije, listo, no hay ningún problema. Y todo el problema empezó a crecer. Ya era un problema, pero el problema empezó a crecer. Eso nació muerto una vez. Cuando en la última cordal, después de más o menos una hora larguita de cirugía y con poca asepsia, porque el señor se estaba comiendo un zancocho, en la última se me fue la anestesia. No. En la última cordal ya, chao, murió. Ya para irnos, última cordal, hijo de madre, yo dije, no puede ser posible este karma. Sonando vallenato a todo timpal en el consultorio. Estaba sonando vallenato. No te creo. ¿Qué sonaba, marrano? Yo no me acuerdo bien. No era un artista conocido, pero si quiere ponga a Diomedes para musicalizar. Porque era, recordemos que él es costeño costeño. Y al costeño costeño le gusta el vallenato raro, es decir, el que en Bogotá no se conoce mucho. Pero pongamos eso, un Diomedes, porque ese sí es mundialmente conocido. Entonces imagínate tú estar con Diomedes de Jesús a todo timbal y el señor tratando. Está escuchando vallenato indie. Exacto. Vallenato indie. Exacto, el vallenato indie es el de Bogotá. Y este señor tratando de sacar esa vaina a la fuerza, sin anestesia, yo llorando, ya llorando, sufriendo, porque es un dolor que no le quiero desear ni a mi peor enemigo. Oye, perdón, hablando de Diomedes y de Orton, ¿sabes cuáles eran las muelas que más le olían a él? ¿Cuáles? Las muelas cocas. Yo pensé que las del juicio. No, no, las muelas cocas. Entonces, ¿qué? Entonces el señor ve mi desesperación, ve que obviamente yo estoy sufriendo el dolor, y dice, qué pena compadre, pero para que te salga de una te tengo que hacer una gran fuerza. El man pone su rodilla en mi pecho para que salga a presión la hijuemadre cordal hacia arriba, coge con una sola mano esa vaina, ese gancho, ese alicate, esa ganzúa y ¡pera, hijuemadre! Y esta bestia, este animal, al hacer ese movimiento, efectivamente saca la última cordal, pero la parte. Quiere decir que queda un pedazo metido al lado del nervio. No, mire, fueron los siguientes 20 minutos más. Es una tortura alemana, una tortura nazi. Usted que me está escuchando en este momento y que está sufriendo un dolor de muela. Usted no sabe nada de la vida. Sienta lo que es ese dolor del nervio, tratando de sacar las cuatro cabecitas de la corona de la cordal, incrustadas ahí, salía sangre a chorros, sangre a bocanadas. Yo decía, ayúdeme, el man, ya te voy a limpiar. Claro, se estaba consciente ya. Claro, ya no había, pues, qué anestesia ni qué carajos, y ese señor tratando de aspirar las últimas, no sé, estalactitas, cabecitas de la corona del diente. Y se va la luz. No, te creo eléctrica, Río Calaverga. ¿Era en Venezuela o qué? A ver, acá no le digo que era una vaina que hoy en día es una bodega de muebles viejos, que esa vaina que van a pagar luz ahí. Un tipo de mal, le estoy diciendo que es un señor que estaba comiendo un sancocho mientras me sacaba las muelas. Es que yo no sé, esa vaina costó 20 mil pesos. ¿Y tu mamá qué hacía mientras tanto? No, mi mamá estaba haciendo vueltas. Ah, bacana, chévere, bacana. Estaba haciendo vueltas. Otra es la mamá. Y esos últimos 20 minutos de la cirugía, que duró una hora 35, más o menos, este señor con unas servilletas, tratando de limpiarme toda la sangre. Las servilletas del sancocho, por supuesto. Seguro, seguro. Lavaba, porque ya como no había luz. Lavaba que la olla, porque ya terminó. Ojo que como ya no hay luz, el extractor no sirve, ¿no? No. El que hace... Entonces, él va metiendo las servilletas ahí. Él cogió la cuchara del sancocho, la secó y te va sacando cucharadas de baba. Va limpiando el sector de sangre con baba hasta sacar los cuatro pedacitos de muela. No te creo. Esa fue mi cirugía de las cordales, que es una moraleja para todos ustedes de que lo barato sale caro. El colofón, pues, de esta historia... ¿El qué, perdón? Colofón, el final, la conclusión de esta historia, es que yo llego derrotado a mi casa, destruido, llorando, beltonada. Y, pues, obviamente le digo a mi mamá que estaba... Pero que ya esté muy hinchado, ¿no? Nada que te deshinchas. Mejor dicho, la gente, la gente cuando se opera de esto parece un hamster. Yo, de verdad, parecía como un luchador de sumo multiplicado por cinco. Es que yo todavía estoy hinchado de esa vez.